Tienen que ir a buscar ese ladrón ahí, que estás alto de pararle el motor y adelante, camino y medio, porque un atracado y directo, y Giancarlo con un revólver, me tiró cuatro tiros, ¿cuál es la vuelta? ¿Cómo es que a mí me di que qué precio y pa' dónde? ¿Por qué te lo...? ¿Eh? Hoy na', porque me quería quitar lo mío, y conmigo nadie más historia, y yo no cojo esa, por mi motor. ¿Te querías saltar? Claro, me tiró cuatro tiros, fue, me quemó ahí, y ese fue el paso de ahí, pero conmigo no. ¿Tú has tenido problemas? No, no. Que le di a un amigo de él, hace un 10 besitos, yo le di, ¿para qué? ¿Para qué fue el tazo con machete? Y por eso manchando, hace reposar, porque él se coge todos los problemas, de la gente sobre el país. Hay que ser gratis al día en cara de las personas que... Oiganlo, como la pa' y me voy más a mí. ¿Tu nombre y qué edad de él tiene...? Wilson Atanáel Silva Gutiérrez. Eh, ¿dónde está? Ay... ¿Cuándo, cuándo sucedió? Ahorita, ¿muyo? Eh, allá mismo, tú te vas. Y, Ahorita, ¿cómo viniste? Eh, ahí ya no... Y, Ahorita, ¿sí, esperesÍ que le diércётся y te quedó Covid. Gracias por ver el video.